... ...de Héctor Abel Padre Poveda... ...y esta mañana cuando hemos llegado al centro... ...pues nos hemos encontrado con un agente fuera... ...y bueno, no sabíamos muy bien que pasaba... ...y cuando hemos entrado efectivamente... ...ya nos hemos encontrado un agente de policía municipal... ...dentro del cole... ...y vallado en la baranda que donde estaban las abejas... ...la colmena de abejas... ...y bueno, pues ya nos han comunicado efectivamente... ...que el alumnado no podía entrar al centro... ...y que se habían puesto en contacto... ...para que vinieran a retirarlo... ...han venido, lo han retirado... ...la verdad es que ha sido relativamente rápido... ...pero el problema... ...bueno, nosotros en un principio habíamos comunicado ya inspección... ...el hecho, la situación... ...porque además hoy se juntaba que había... ...están las pruebas de escala... ...a nivel de Andalucía... ...una fecha, pues bueno, mítica... ...y entonces pues teníamos que suspenderla... ...y el inspector ha dicho que bueno... ...que en el momento que la situación se normalizara... ...pues bueno, podríamos llamar a las familias... ...que es lo que hemos acordado... ...llamar a las mamás delegadas... ...para que se incorporaran el alumnado al centro otra vez... ...pero bueno, han dejado el panel aquí... ...porque no podían retirarlo... ...y de hecho hace un ratito han vuelto a venir... ...a ver si ya estaba limpio... ...pero se han visto, pues bueno... ...todavía están en la baranda... ...con unas poquitas abejas y están alrededor de... ...entonces nos han comunicado... ...que probablemente esta tarde lo retirarían... ...nos imaginamos que mañana la situación... ...pues bueno, estará normalizada... ...y ha sido pues bueno, una cosa típica... ...una cosa, otra cosa más que nos pasa en la escuela. ...de escala, que es a nivel de Andalucía... ...una prueba externa al centro... ...con protocolos, fechadas... ...es decir, que no puedes cambiar una fecha... ...de una manera arbitraria... ...sino que evidentemente tienes que comunicarlo... ...a la CAEB, que es la agencia de evaluación... ...y bueno, pues además de hecho... ...nos hemos puesto en contacto con la CAEB en Sevilla... ...y nos han dicho efectivamente... ...la casuística que nos había pasado... ...y nos han dicho que no pasaba nada... ...que bueno, que se cambiaba... ...había un cambio de fecha... ...que se registrara la incidencia... ...y cambiábamos la fecha... ...y así lo hemos hecho... ...estamos en nuestro puesto de trabajo... ...y estamos haciendo pues... ...labores administrativas... ...y labores de programación... ...y bueno, nosotros sí que estamos aquí... ...y ayer nos fuimos... ...claro, nosotros salimos ayer... ...porque era más alta a las dos de la tarde... ...dos y algo... ...pero viene limpiadora... ...y hay actividades extraescolares por la tarde... ...es decir, que eso no estaba por la tarde... ...es decir, que eso ha sido... ...no sé si a partir de la noche... ...yo no entiendo muy bien el mundo de las abejas... ...entonces yo no sé si es cuando... ...no ha comunicado el señor... ...que efectivamente que eso es... ...que una abeja reina... ...se separa de un... ...de una colmena... ...y entonces todas las demás... ...las siguen... ...y entonces ha sido eso... ...a la dificultad... ...cuándo, no lo sé... ...el anochecer... ...debió ser porque había gente aquí... ...ayer por la tarde había actividades extraescolares. ...nochecer... ...nochecer... Gracias por ver el video